En 1998 se estrena Pisa, Birra y Faso, una película escrita y dirigida por Bruno Estaniaro que reflejaba con crudeza el día a día de un grupo de jóvenes que se ganaban la vida robando en el centro de Buenos Aires. Sin proponérselo, se transformó en un retrato de una época, el retrato del fin de la convertibilidad. Nos interesaba bastante la cuestión de plasmar un poco la atmósfera que vivíamos en esa zona en la que transcurre la película, que es Corrientes y Nueve de Julio, Corrientes y Callao. Era una atmósfera que transitábamos todos los días, en general todas las noches. Y tenía como... había algo en el clima que nos interesaba retratar y fue eso lo que nos impulsó inicialmente. Desde el inicio, la película mostraba a esta banda de adolescentes marginales que realizaba robos de baja monta. ¿Qué es lo que decís que me estás tocando el culo, boludo, que no nací ayer yo? Pará, ¿de qué estás hablando? Que no soy puto yo, ¿me entendés? ¿Qué te pasa? ¡Para! 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 ¡Acá está el chorro, hijo de puta! ¡Acá está el chorro! ¡Anda! ¡Acá! ¡Loco! ¡Vos sacan nada tirándome por ahí! ¡Ah! ¡Voy a derogar eso! Con el cordobés y Pablo, llevando adelante este robo para el chofer del taxi, que les provee armas y les paga para que asalten a sus pasajeros, abre la película. Mete la mano entre las piernas y baja la cabeza. No, 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 no. ¡Madre! ¡Y vieja, me vas a dejar pasar, sí o no! No te dejo pasar un carajo porque te hiciste el fio, ¿no? ¡Loco, dejálo pasar! ¡No, no, 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 no! ¡Es una mala cosa, cordobés de mierda! ¿Qué es lo que decís? ¡Eso es un cordobés de mierda, mierda! ¡No te querés venir! ¡Para, hermano, para! ¡Vení, vení, corte de mierda! ¡Vení, vení! Luego, se juntan en el obelisco, escenario clave de la película. La ley. Pero ese obelisco no fue improvisado, digamos. Fue más improvisado el modo en que lo terminamos haciendo, pero en realidad estaba escrita y estaba guionada. Sucedía lo que termina sucediendo. Sin presupuesto ni grandes figuras de ese momento, la película era protagonizada por Héctor Anglada, Jorge Cezán y Pamela Jordán, quienes con naturalidad desarrollaban las escenas logrando un efecto de docu-ficción muy cercanas al espectador que transitaba esas calles del centro. Sí, lo que hacíamos en Pixar era por ahí decirle a los chicos que agarren el texto tal como estaban y que lo dijeran con sus palabras. Tal vez el aspecto germinal de esta idea de darle espacio a la improvisación surgió cuando decíamos la escena de Rubén que se genera el disparo accidental de Megabón y él cae para atrás y al actor se le perdió el diente que había llevado. Esto tiene que ser palo y a la bolsa, loco, de una. Yo tengo un punto. Una fiesta. Es en el once. Y es viernes y el lugar está hasta las bolas. Córdoba, ¿no te parece que acabo patando esa mullida? ¿Qué, te cagaste, Pablo? ¡Cállate la cucho, ternoda, que tiene mierda a la cabeza! Pixar consolidó el llamado Nuevo Cine Argentino, el cual abarcó una serie de películas que se desentendían de los mandatos cinematográficos previos y registraban, de forma poco tradicional, otro tipo de historias. Inmediatamente después a su estreno, en enero del 98, se convirtió en un fenómeno cultural y generacional. Su paso por el Festival de Cine de Mar del Plata, dos meses antes, había causado un fuerte impacto y ese entusiasmo se transmitió y se contagió cuando la película llegó a las salas. Fue un inesperado éxito comercial y también de crítica. El impacto de la película fue, desde el punto de vista nuestro, algo totalmente desproporcionado respecto del plan inicial. Calculá que eso inicialmente era un concurso de telefilms, o sea, películas para televisión que ni siquiera iban a ser terminadas en fílmico. Y un poco lo que genera el impulso que después termina teniendo Pixar es que, bueno, le mandamos el VHS en aquel momento a Claudio España, que era uno de los que seleccionaba, un crítico que seleccionaba para la película, para el Festival de Mar del Plata y él fue el que vio algo ahí que le resultó interesante. ¡Gracias!